Hola, soy Ana Velasco y soy estudiante de la UNED, aunque llevo solamente seis meses, lo suficiente para enamorarme de la UNED, de las clases, de los compañeros y de todo. Bueno, el primer impacto que uno tiene cuando se encuentra con Manuel es que es una persona que está en actividad incesante, en movimiento, parece que tiene el don de la ubicuidad, que está en varios sitios a la vez, controlando, organizando todo, pero siempre con estilo, digamos, con mucha tranquilidad. Bueno, yo he conocido a Manuel porque mi profesión es guía turística, trabajando para él, para los congresos que él ha organizado en numerosos eventos, entonces yo he hecho para él las visitas turísticas y ahí le he visto en acción, le he visto cómo dirige un equipo, cómo se organiza, me he dado cuenta de lo meticuloso que es, que todo funcione bien, pero de una manera fluida, que todo parezca fácil y al final así efectivamente todo sale bien. Bueno, lo que más destacaría de Manuel es, por un lado, su visión global de las cosas, cuando organiza cualquier evento, estar pendiente de cualquier cosa, pero a la vez también su capacidad de cuidar mucho a la gente que le rodea, a sus colaboradores, de estar él también a la letra pequeña, de bajar a pie de calle y finalmente desde el punto de vista personal, lo que más destacaría es cómo cuida lo que tiene, su familia, sus amigos, además yo diría que él convierte a sus colaboradores en sus amigos, con lo cual pues consigue hacer cosas realmente grandes. Yo desde luego os digo que le voy a votar, tiene muchísimas cualidades, yo creo que es un líder fantástico pero muy cercano, que facilita muchísimo las cosas y desde luego os animo a que le votéis a él. Muchas gracias. Gracias.